Ya están ubicados en la grilla de partida Hay que decir que Daniel Cosenza cambió el auto Amarillo y va con uno negro Y Siacaluga dejó el auto que usó ayer Que era uno negro y va con uno blanco Son los dos pilotos que ayer no terminaron la carrera Y bueno, estarán largando de nuevo desde el fondo Y Romero que ganó Estará largando desde el decimocuarto puesto Un abrazo grande a la misma Fabián El taxista de Villa Madero Que está sinchando ahí seguramente por el uruguayo Reilly En la primera fila El hombre sincha del óvalo Hay problemas en el de Mayenza Auto número 55 que largaba desde el segundo lugar Hay que recordar Leo que hasta aquí se han corrido Siete finales, ¿no? Ganó en Buenos Aires, ganó en Siacaluga Braga Las dos de Rafaela las ganó Leandro Rama El único hasta aquí que ha hecho doblete Y que ha podido repetir victoria Tito Besón y Fabián Gruchio ganaron en Rosario Están los dos ausentes en esta carrera Besón estará corriendo en el TCR como invitado Y ayer ganó Cristian Romero O sea que sobre siete carreras disputadas Seis ganadores diferentes Lo que marca la paridad De esta monomarca por excelencia Que tiene el deporte motor de la República Argentina Sí, bueno veremos a ver qué es lo que está sucediendo Con el auto de Hernán Mayenza Que larga en la primera fila Están tratando de poder resolucionarlo Antes de que empiece el procedimiento de largada Sería una pena que no pueda hacerlo con normalidad Cuando lo vemos a Pipa Anselmo Que se acerca a los autos para ver A ver Bueno, el problema con el padel Porque tiene problemas con la tercera y la cuarta velocidad Será el embrague Ahora que ver, sí, ahí están trabajando Fijate qué colorido tiene la categoría Allí está Gonzalo Reilly Ante una gran posibilidad, Leo De poder buscar la primera victoria en el automovilismo argentino Sí, sí Y me parece que también Reilly está utilizando esta hermosa plataforma Que en la fila de competiciones Preparando lo que será su paso por el top race ¿No? Su salto al top race No, va a reaparecer, claro Con el equipo del Rolo Ortega En el serie Ya lo había hecho el año pasado un par de carreras Pero hay que recordar que Reilly tuvo una operación importante de cadera A principio de año Y por eso no estuvo Se hablaba de que iba a correr ese 2000 Bueno, y el top race Bueno, para aprobarse él Eligió correr hace 15 días en Rosario Y ahora aquí para ver cómo estaba Cómo se sentía Y se siente magnífico Por lo tanto la Prusia va a reaparecer Pero me parece que le tomó el gustito A la fila Le gustó mucho el auto Es un auto lindo de manejar Claro, es que es un auto Es un auto de competición Pura sangre Pura sangre Es un auto muy rápido Muy veloz Con el confort de un auto de calle Eso es lo que tiene también de interesante Es un auto robusto No es frágil Se aguanta los golpes Sigue Y anda, anda y anda Totalmente Y tienen Bueno, planes para el futuro Miralo al familiar de Cristian Ah, el sobrino de Cacho El sobrino de Cacho Sí, el gerente de la FIA Muy bien Allí está El auto de Mayenza Que parece que tiene solucionado El inconveniente Sí, bueno Ojalá que pueda correr con normalidad Mayenza siempre Piloto que aporta mucho para el espectáculo Lo mismo que será interesante Verlo desde atrás Venir a Romero Y así a Calúa junto ¿No? Con Daniel Cosenza Tres de los pilotos rápidos Que tiene la categoría Porque Méndez también Sí, ojo con Claudio Rama Que es aguerrido Campeón de Sonales Maneja bien El papá de Leandro Larga cuarto Tenerlo en cuenta Y Quinto Braga Se van a venir para adelante Esos dos son bravísimos Sí Y bueno La intención imagino De Fernigrini Y de Eduardo Rivato Que están largando sexto y séptimo De recuperar la punta del campeonato Que ayer por esta cuestión Del puntaje doble Se le espumó ¿No? Porque con un puntaje normal Habitual De una carrera regular La punta hubiese sido sostenida Por Fernigrini Bueno Después vamos a chequear El tema bien del puntaje Para determinar Ahí las posiciones del campeonato Hoy me los mostraba Cristian Romero temprano Decía acá está el nuevo puntero Del campeonato Que era Que es Nacho Méndez Vamos con la grilla de partida Leo Aquí están Los 16 protagonistas De esta carrera Que tendrá 20 minutos Más una vuelta Cuarta fecha del campeonato Final número 8 Bien Marcelo Lo tendrá En esta segunda carrera Gonzalo Rey Largando desde la pole position Con Hernán Mayenza En la primera fila En la segunda lo harán Elder Tasca Junto a Claudio Ramos En la tercera fila De esta competencia Estarán Federico Braga Y Eduardo Ribato Gustavo Fernigrini Lo hará con Daniel Garayola En la cuarta fila La quinta la compartirán Lisandro Masia Que está retornando En esta fecha Y Marcelo García Debutante Juan Bojanich Lo hará junto a Agustín Roberi En la sexta fila La séptima La integrarán Ignacio Méndez Con Cristian Romero Ganador de ayer Y Federico Siacalúa Cerrarán esta grilla De partida Junto a Daniel Cosenza En la octava fila Bueno Todo listo Para esta exigencia Que tiene la FIA De competiciones Un circuito Que como dije En la apertura Invita Al piloto a correr Le gusta a todos los pilotos Correr Ser partícipe De este autódromo internacional De la Terma de Río Hondo Que hace 20 días Recibió el MotoGP Y todavía en el centro De la ciudad Hay resabios De esa visita Porque hay todo tipo De souvenirs Del MotoGP Si El MotoGP Vive en Terma de Río Hondo Porque uno está acá Y entra a los locales Y tiene cuadros De MotoGP Firmado por Valentino Ross Y vas al restaurante Y ahí firma Exacto Vas a los hoteles Y si en las habitaciones Hay cuadros de MotoGP Digamos Es un circuito Que también fue pensado Para eso Y también fue pensado Para ahora Soñar ¿Por qué no? Con la visita de la IndyCar En un ratito Vamos a contar novedades Respecto del futuro Es que Por ejemplo Si Argentina Volviera a tener Fórmula 1 ¿Qué circuito es? Mayor Salvo que el de Buenos Aires Yo metería Toda la carne de asador En el El de Buenos Aires Lógicamente Porque es histórico Porque tiene Un circuito bárbaro Pero bueno Habría que hacer Y bueno Está la mamá De Juanito Bojanich La abuela de los trillizos Claro Porque la hermana De Juanito Ya tiene 4 años Es que le mandamos Saludos cuando nació Mirá Ya pasaron 4 años Bueno Ahí está el naranja De Rayleigh El rojo de Mayenza El auto número 5 Es de Hélder Tasca El auto rojo Hélder me parece Que cambió de auto ¿No? ¿No era blanco ayer? Sí Ha salido a Campo Traviesa También cambió De vehículo Ahora va con uno rojo Allí están Los autos de la Fiat Competiciones Detrás del Pace Car Híbrido Que está llevándolo de tiro Creo que vamos a tener Un buen espectáculo Habrá que cuidarse Para los muchachos De la Fiat Lógicamente En la primera curva Del circuito Donde la mayoría Quiere ganar la carrera Leo Sí Y sobre todo Y sobre todo Ante esta chance De Mayenza De ir a buscarlo A Rayleigh Ayer Rayleigh Nos quedamos con la gana De ver qué podía hacer Si no tenía ese inconveniente Cierto que se retrasó Un poco Previo a que Sufriera la bloqueada Esa que terminó Rompiendo el neumático Si fue la bloqueada O si ya venía Con el neumático desinflado Pero bueno Acá tenemos una interesante Primera fila Primeras filas De partida ¿No? Porque como decías vos Rama y Hélder Tasca También son de los picantes Bueno Ahí estamos viendo El auto número 7 Daniel Cosenza Auto allí que cambió Oscuro ahora Negro con capor rojo Se va a alargar En las termas De Río Hondo Y hablando de rojo Está el semáforo En rojo Recta principal Ya se vienen Los 16 pilotos Para esta octava Final del campeonato Todo listo Pie derecho Que va a quedar A fondo Cuando se apague La luz roja Y se largó Y ahí van Rayleigh Con el 35 Y Mayenza Con el 55 Que pica en punta Muy bien Mayenza Que toma la delantera Cauteloso Rayleigh El tercer lugar Para Hélder Tasca por afuera Se quiere meter Claudio Rama Un poquitito atrás Viene el bigotón Que le va a ganar la cuerda Me parece a Rama Ya van por el tendido Veloz Primero Mayenza Segundo lugar Para Rayleigh Va por afuera Braga Buena maniobra Del bigotón Digo Se presta Leo Este circuito Para este tipo de maniobra Y ahí está Hélder Peleando la posición También Pista Anchi Para aquellos que están confiados Con el auto Uy Fernigrini afuera Uy el ruso Mete lo ruso Ahí está el de Río Cuarto Que va a estar Corriendo como invitado En el TSR Ha perdido Todas las posiciones Casi Ahí está volviendo a la pista En esta recta En este rectilíneo Veloz Curva hacia la derecha Ahora en esa herradura La punta firme Para Hernán Mayenza Uy Cuidado Ahí, ahí, ahí Allá se pegó Se pegó fuerte Uno Y después lo vamos a ver No, no me parece que es Braga Me parece que es el A ver No, un auto blanco Era Bueno Ya lo vamos a chequear Quién es el que se pegó En el frenaje Ahí se pegó Aquí está el puntero De la carrera Que es Mayenza Segundo Rayleigh Tercero Está Braga Cuarto Me parece que era Rama Leo Bueno Ahora veremos No sé si está el auto Me falta el auto 12 No lo vi pasar a Rivato A ver si está por ahí Pero bueno Mirá Braga Mirá Braga Braga va buscando Creo que era el de Rama Que no pasó Y estaba adelante Ahí estamos Rivato viene ahí atrás Claro Era el de Rama El de Claudio Rama Que en el frenaje Se dio espantado Y me parece que Acarició la punta del Warrail Cuando ya van a cerrar La primera vuelta Larga vuelta 4.800 metros Casi 5 kilómetros Tiene la vuelta Cuando va al Bigotón Aguanta Rayleigh Va por afuera Braga Va por adentro Rayleigh Tiene la cuerda El uruguayo Va Federico Por afuera Con el auto blanco Están demoniados Braga Quiere el segundo lugar Se lo metió por adentro Va por arriba del piano Y el segundo Federico Braga Y va por la punta Ahora de la carrera Mayenza Primero Segundo Braga Tercero Rayleigh Cuarto Quinto está Juanito Bojaní Fabulosa Primera vuelta De Braga Tompe la trompa De Rayleigh Fabulosa Primera vuelta De Braga Lo tocó Lo tocó Rayleigh al Bigotón Con la trompa Rota Viene Rayleigh Que en cualquier momento Le deja de lugar Porque se pasó un poquito Le pegó Y ahora se la devolvió Braga Trompo de Rayleigh Braga Uy cuidado Se la devolvió rápido El Bigotón Y ahí quedó cruzado Qué picardía Después de lo que había hecho Federico ¿Qué hiciste? El que se calienta Pierde Y bueno En este caso Los dos se calentaron Pero el que más perdió Me parece que fue Braga Hay que ver si venían De alguna secuencia anterior De algún encontronazo anterior Porque pareció devoluciones De gentileza En los dos casos Primero de Rayleigh a Braga Y después de Braga a Rayleigh Bueno Se levantaron picantes Los chicos Desayunaron con algo raro Mirá atrás Mirá atrás Dos, cuatro, seis, ocho Doblaron juntos Aquí está Mayenza El segundo lugar de Rayleigh Cuando abandonó Creo que es Rama A ver Ya lo vamos a confirmar Me parece que es el auto De Claudio Rama Que está detenido Cuando avanza Agustín Roberi Como un rayo Y se escapa Mayenza A la punta Segundo Rayleigh El tercer lugar Es para Bojanich Cuarto Tasca Y la quinta posición Para el Santa Fecino Lisandro Massia Está abandonando la carrera Una lástima Para Claudio Rama Que se golpeaba Allí en esa imagen Que veíamos Desde el aire Cuando le daba Al Walray Cuando avanza El debutante Marcelo García Que quedó Por detrás Ahora Del piloto Cordobés Agustín Roberi Habría que ver Si antes de todo esto Pasó algo Porque este toque Es llamativo Si se lo lleva Por delante Porque se cruza El auto De Braga Y ahí Braga Hace lo mismo Y acá Si Este es De evolución De gentileza Claramente Pero El exceso De Rayleigh Llama la atención Si Así quedó Con la trompa Revirada 15.58 El final Esto recién empieza Y ya se están dando Con todo En el autódromo Internacional De las Termas De Riondo Ya pasó El líder Hernán Mayenza Le sacó Casi 3 segundos De ventaja Le va Rayleigh Si Bueno Se va ampliando La diferencia Mayenza Con este encontronazo Entre Rayleigh y Braga Bueno Le sirvió para escaparse Ya es de 2.7 La diferencia Entre el primero Y el escolta Bojanich Es el nuevo tercero Bueno Y Braga Quedó decimoquinto Después de ese encontronazo Con Rayleigh Cuando Roberi Va por afuera Lo quiere pasar A Romero Pelea con Daniel Garagliola Con el auto verde Ahí está Garagliola Palo y palo Viene Después de Garagliola Aparece el auto De Roberi García Arriba Todos los 10 Avanzó mucho Daniel Cosenza Leo está en la posición Número 11 Y el que no pudo avanzar Demasiado Es Nacho Mende Que está decimos segundo Supongamos Que el toque De Rayleigh a Braga Haya sido Lo primero de la secuencia Que no haya habido antes Que no fue Que se desquitó De algún toque anterior Bueno Para mí no hubo nada Que lo pasó bien Braga Supongamos que Hay un Es un exceso Braga se apresura A no esperar Que le devuelva la posición Porque claramente Le tenía que devolver La posición A Braga Después de ese toque Pero bueno El fragor de la lucha Uno con sangre caliente Ya sabemos Como es el bigotón Y bueno Rápidamente Le dio el vuelto En el barrio Se devuelve rápido Se devuelve rápido Pero bueno Así es la FIA Divertida Seguramente después Se van a estrechar la mano En el VIP Que tiene la categoría Se recriminará En las maniobras Pero después termina Todo bien Imagino Cuando hoy está Rayleigh aguantándolo Al auto de Juanito Bojanich Que lo busca por todos lados Un Rayleigh que se defiende Como puede De un Bojanich Que tiene el auto Más entero Ahí está Se le va a meter Va por adentro Va a cambiar Pero la cuerda La tiene Rayleigh Por afuera Bloquea Y mirá como viene Bloqueando el Corro Tobés El de Retasca Se pelean atrás Y Mayenza Se tomó el buque Hay que decir también Que la bloqueada Ayer de Rayleigh Fue llamativa A ver si no está Teniendo algún inconveniente De frenos Porque el toque A Braga Es llamativo Porque es una curva De permanencia Bueno Veremos Mirálo al Totti Grande El Totti Farina Alma máster De este Autódromo Termas de Riondo Cuando por adentro Mirá como se manda El fino Eduardo Rivato A ver que pasa ¿Qué le pasó a Mayenza? Se le vinieron encima En la reiteración De imágenes Mirá Mayenza En el toque Ese es el toque Ese es el toque Ahí se rompió algo Lo encierra Braga Antes de tiempo Gracias señor director Y esto es vivo Porque ya lo pasó Bojanich a Rayleigh Ahí estaba el tema Entonces Claro, claro Porque vimos que voló Algo de plástico Y no sabíamos que era Lo apretó Braga A Rayleigh Rayleigh se la devolvió rápido Y Braga se la recontra devolvió Claro Fue truco Quiero retruco Y vale cuatro Y vale cuatro En el medio Hay una falta en vídeo Que dijo Bueno acá se termina todo Sí señor Bueno Y Braga quedó ahí No pudo avanzar demasiado Que en el último lugar Detrás de Gustavo Fernigrini Tres vueltas de carrera Van a cerrar la cuarta Queda mucho todavía Quedan trece minutos Para el final Y falta la vuelta final Por lo tanto Van a ser quince minutos Sí Uy mirá lo Méndez Méndez con Rivato También viene Viene cacheteándose En estas situaciones Tendríamos que tener Un cartelito que diga Chicos Para los menores Esto no se hace No se hace Para los pibes Es joven Qué raro Mirá cómo viene Siacaluga Con el guardabarro Desprendido Allá en el fondo Méndez también Méndez y Rivato Termina mal Sí bueno Ahí se viene Tanto con todo Méndez y Rivato Auto 12 y 68 Allá atrás Claro El más joven Y el más veterano Se juntaron En la pista De la Fiat Competiciones En un ratito Se viene La gran carrera De Endurance La primera Del campeonato Del TCR South America En las termas De Río Hondo En la carrera Número 5 Del certamen Con el Cupara Número 77 Largando Jorjito Barrio El invitado Del brasileño Reis Preparen plástico Porque va a haber Que reparar mucho Después de esta carrera Van a llegar Con los pedazos Colgando Porque miren Cómo se están dando Adelante Y atrás también Lo de Rivato Y Méndez No termina Porque ahí se mete En la discusión Siacaluga Claro Ahí está Méndez Se viene con todo Ahí está Siacaluga El ruso Fernigrini Rivato que viene bloqueando Tirando humo Van perdiendo Pedazos de guardabarro Así en la categoría Monomarca Cuando el nuevo segundo De la carrera Bojanich Ya se le escapó Al tercero Reilly El cuarto Tazka El quinto Romero Que silenciosamente Viene avanzando Desde el fondo Romero Ahí está Ahora Había alargado Décimo cuarto Romero Y está quinto Leo Bueno Robert Y hace ancha La curva No puede sostenerla Masia La posición Se pasa de nuevo Robert Y bueno Vuelve todo a su lugar Normal Bueno Y Masia Conserva el séptimo lugar Entonces En esta carrera Cuando allí Vemos que avanza También Daniel Cosenza Con el auto Número 7 Sigue tirando humo Uno de los Fiat Allí en ese sector Está rozando El paragolpe Contra la carrocería Maienza Domina Voluntad Veremos si Bojanich Puede Tiene tiempo Como para intentar Un acercamiento Sí El Bojanich Está a 3.7 De líder Quedan 10 minutos De carrera Es amplia la diferencia Vamos a ver Qué puede hacer Mientras tanto Fíjate Robert Se cayó tanto Después del despiste Ese en el clasificador Que ahora ya está peleando Con Méndez Y Rivato Allá en el fondo Bueno Ahí estamos Con el auto De Masia Mirá Cosenza Cómo viene Con ese auto Y ya lo superó A Robert Y también Que va por la pintura Cosenza Que quiere ganar un lugar Quiere estar así En la posición Número 8 De la carrera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autos peleando La posición Un espectáculo La monomarca Fiat Avanza el platinado Lo pasa Alisandro Masia Ahora Pero se le mete por adentro Marcelo García Otra vez Masia por adentro Recupera el lugar No le afloja el plati Se van a tocar Cuidado Ahí no Que es peligrosísimo Aguanta Y mirá 1, 2, 3 y 4 Ahora corriéndolo Al auto número 7 Masia va por adentro García por afuera Por adentro va El pibe Mendes Roberti por afuera Que despiole que se armó Espectacular lo de Cosenza Recuerden que largó Décimo sexto Último Y ya está séptimo Gran carrera Del platinado De Villa de Boto Ya cumplieron la vuelta Número 5 De carrera Maienza Bojanichi Reili Se mantienen las posiciones Tasca Romero Garagio La Cosenza Ya está séptimo Octavo García Y ahí va Fernigrini Y ahí va Fernigrini Por afuera En cualquier momento Hay una carambola Mirá Es lindo que está Están en una montaña rusa Para mí Los muchachos Se debe estar soltando Las manos Nuestro amigo Gastón Amboade En el taller de chapa Y pintura Las muñecas Están preparando ya El power Se están arrancando Los volantes de la mano Los muchachos Sí, terrible Pero está lindo Este es el pelotón entretenido De la competencia Se despega un poco Cosenza ahora No García no lo puede seguir Y Robert intenta recuperar Lo que perdió En aquella vuelta Linda carrera De la Fiat Competiciones Buen espectáculo En el autódromo De las Termas De Riondo Que aparece Hernán Maienza volviendo Al triunfo Quien fuera subcampeón De la categoría Maienza, Bojanich Reilly, Tasca Romero y Garagiola Los seis por ahora Y Rivato ya Le perdió contacto a Mende Mende está décimo Y Rivato quedó décimo tercero Le debía un par De correspondencia Para entregarle al chico Bueno Ese pelotón Nos ha dado espectáculo Mientras Maienza Sigue liderando Con comodidad Le ha chicado Bojanich En esta vuelta Cuatro décimas Pero sigue estando lejos A tres segundos tres Bueno Ahí viene el auto de Mende Que viene herido También como el de El fino Eduardo Rivato Que van tirando humo Después viene Fer El de Rivato Mirá Tiene roto el paragolpe Trasero Producto de algún encontronazo Seguramente con algún rival Maienza le lleva Tres treinta y dos A Bojanich Algo le descontó Pero muy poquito Leo No bueno Decía que le perdió contacto Para darle una correspondencia Mirá Porque se le van acercando Y lo van pasando Al piloto uruguayo Ya pasaron por la recta Siete cuarenta y nueve Para el final A ver si Descontó Bojanich Ahora Sí Volvió a descontar A dos ocho Una diferencia En medio segundo Le hizo a Maienza Fue en medio segundo Más rápido Ya se lo ve Un poco más cerca Visualmente Quedan siete minutos Y medio de carrera Vamos a ver si le alcanza Bueno Ahí está Rayleigh por delante De Hélder Tasca El auto naranja De Rayleigh Se le va encima Al cordobés Hélder Después viene Romero El auto verde de Garagio La Cosenza El debutante García Méndez Que ganó un lugar Ahora está noveno Méndez Sí Y Bojanich Es el más rápido En la pista Lo fue en la vuelta pasada Lo es en esta vuelta Que acaban de cerrar también Y es quien tiene el récord De vuelta Con minutos Cincuenta y nueve segundos Novecientas treinta y tres milésimas Se ha planchado Un poquito la carrera ahora ¿No? Se calmaron los pibes Sí, se separó el pelotón Pero adelante Bueno, pareciera cortarse La diferencia Me parece que le va a quedar Corta la carrera Lo que quedó No corto Pero angosto Fue el circuito Para los chicos De las pieas competiciones No le alcanza No le alcanza Le metés Veinte metros de ancho Y le va a seguir quedando angosto Bueno Recordá cuando corría En el callejero de Santa Fe ¿No? Más de una rúbrica Se lo dejaron a los muros Pero les gusta doblar De a tres a los chicos Sí Bueno, Mayenza Muy tranquilo Arrancó complicado Este quién es Que bajó ahí No sé A ver Vamos a ver Que se detuvo Se quitaba el casco Y abandonaba la carrera Me parece que era Me parece que era No sé si me la sacó Bueno Ahí está Rayleigh Ahí va por adentro Mirá que buena maniobra De Romero Es el nuevo cuarto Ahora El subcampeón de la categoría Y va por Rayleigh Romero sabe Ahí está Aprovecha toda la pista Aprovecha todo el auto Aprovecha los neumáticos Y se fue de largo Claro Pica, pica Y se fue Qué lástima Porque venía para todos los elogios Hasta con el auto entero El auto más sanito Que venía en la pista Le quedó Bueno Si te confirmo Esía Caluga El que entraba a boxes Otro abandono Junto con Claudio Raman Los dos que no están en pista Bueno Ahí pasaron por la recta Volvió a descontarle Está más cerca Bojanich ahora A dos segundos Atención Atención Porque lo tiene cerquita En esta vuelta Marca el récord Bojanich En el giro Siete Récord con minutos 59 segundos 913 milésimas Siete décimas Más rápido que Mayenza Bueno ¿Dónde quedó el bigotón Después de ese encontronazo Con Rayleigh? En el puesto catorce A veinticinco segundos De la punta Y a tres de Quien lo precede Que es Lisandro Massia Bueno A ver esta lucha Otra vez Entre Tasca y Rayleigh Y ahí se metía Romero Y aprovechado bien Fijate No bloqueó nada Proligito Pero claro No le alcanzó la pista Y ahora se llenó Todo el eca Y se complicó Porque está en el sexto lugar Quien ganara la final En el día de ayer Ahí estamos Con Mayenza Que por ahora Es el séptimo ganador Diferente En la temporada Sobre ocho carreras Y ahí está Rayleigh Que aguanta Capa y espada El tercer lugar Estamos con la Fiat Competiciones Acompañando al TCR South America Que en un ratito Va a correr la quinta carrera Del año Y será la primera De Endurance Cuando se está preparando Ah, ahí estaba Farina Era que estaba Con el casco Ahí está Franco Farina Que va a correr En el TCR Y va a manejar Ese Benetton Que Que pertenecía A Gianna Lecic Cuando se pasó Rivato Leo Y lo pasó Roveri Y también Lo pasó García Y ahora va Fernigrini Por él Bueno Atención Porque las posiciones De la carrera Hay que tomarlas en cuenta Por el campeonato Puntaje y medio En la carrera de ayer Y puntaje y medio Otorga la carrera de hoy Por lo tanto Es una fecha importante Décimo Rivato Un décimo Fernigrini Los que pelean Por la punta de campeonato Décimo segundo Roveri Y Mendes está octavo Es decir Tira la diferencia En el campeonato Claro Cuando ahí está la pelea De Rivato Con Fernigrini Ahora 3.47 Para el final Que le dan un par de vueltas En las termas De Riondo Vuelta número 8 Para El líder Y otra vez Volvió a descontar Leo Y creo que vamos a tener Un final de bandera verde Porque vuelve a meter Récord de vuelta Bojanich Minuto 59 7.02 Para él Contra dos minutos Mirá Dónde van El fino Rivato Casi siguen de largo No les alcanza la pista Te decía En esta vuelta Fue 8 décimas Más rápido Bojanich Que Mayenza A un segundo Uno A este ritmo Y con estas diferencias Si mantiene El ritmo Bojanich En dos vueltas Tendría que estar a la cola Y le alcanza el tiempo Podemos llegar a tener Un final Emocionante Bueno Linda pelea Entre Fermi Grini El auto De Rivato Y el auto De García Creo que era El que estaba En la pelea Cuando Romero quedó Sexto Séptimo Cosenza Que se mantiene Octavo Nacho Méndez Y en la punta Decíamos comenzó complicado En el tercer lugar 1.51 Y uno para el final Ya cerraron Nueve vueltas De carrera La próxima Será la última Ataca Ahora Otra vez Tasca Para superarlo A Rayleigh En la punta Se volvió a recortar La diferencia Si pero la vuelta Que menos diferencia Pudo recortarle Una décima Apenas Mayenza viene Muy prolijito En la punta Está clavando Todas las vueltas En dos minutos Cinco décimas Y el que venía En otra sintonía Era Bojanich Que era el más rápido Por lejos De la pista Uy mirá Pin García Que le dio A Ribato Le dieron todo Si sacaron Número Para atenderlo A Ribato Si si Menos mal que tiene Buenos cascos El fino Ribato Y se la banca Mayenza primero Bojanich segundo Rayleigh Tasca Más lejos Garagiola Romero Cosenza Mendes Quien está al frente Del campeonato Romero Y el ruso Fernigrini Que ahora se mete Entre los diez El piloto de Río Cuarto Córdoba Fijate los radios distintos Más ancho En la salida Un poco Mayenza En el tránsito Por ahí Más cerradito Bojanich Intenta achicarle Pero en el parcial dos Fue una décima Más rápido Mayenza Este es el sector Clave del circuito Si mirá Otra vez vuelve A bloquear fuerte Bojanich Me parece Que ya se está dando cuenta Que no tiene con qué Irlo a correr Bueno En la próxima Aparecerá el cartel De última vuelta Vendrán los 4.800 metros Finales Para la victoria Para que sea El séptimo Ganador distinto Sobre ocho carreras En una temporada Pareja Fantástica De la Fiat Competicione La monobarca Va a estar corriendo En Interlagos En esta temporada 20-23 Será la primera excursión De estos Fiat Fuera de la Argentina Vamos a tratar De confirmarlo En un ratito A ver si podemos Hablar con Sebas Ayer me gustó Hacer el podio Muñiga Así que por ahí Te deje solo de nuevo Estaría bueno Si no puedo agarrar A Silpa Le voy a preguntar Por eso Te puedo decir algo Leo No te lo Es lo mío Me parece que voy a volver A las bases Y señor Bueno Recta principal Y apareció el cartel Nomás De última vuelta Último giro Se mantiene la diferencia Entre el primero Y segundo Va Hernán Mayenza La victoria Segundo El bayense Bojanich Tercero El uruguayo Reilly Que aguanta Reilly Con el auto Averiado Sin embargo El uruguayo Se las ha ingeniado Para conservar Esa tercera ubicación Cuarto Hélder Quinto Caragliola Y sexto Cristian Romero Séptimo Había alargado Último Daniel Cosenza Gran gestión Del auto Gran gestión Del ritmo Gran gestión De la carrera De Mayenza Porque ahora Cuando vio Que se le ponía grande En los espejitos Bojanich Aceleró Metió una vuelta De dos minutos Dos décimas La misma Vuelta que hizo Bojanich Por lo tanto La diferencia Se mantiene En un segundo Las últimas dos vueltas Mayenza Puso en el congelador La punta de la carrera Bueno Ahí está Hernán Logrando la victoria Ahí viene muy cómodo Ahora Mira por el espejo Si bien se le vino Bojanich Ahora le volvió a recortar Pero Mayenza Tiene controlada La carrera Va recorriendo Ya la última mitad De este circuito Santiago Se va desplegando La bandera Cuadros Sobre la recta Principal De este escenario Ahí está Ganando ¿Cuánto así ganó Ganaba Mayenza? Un montón Un montón Ganó Bojanich Porque largó Porque largó de la posición Número 11 Y está en el segundo lugar Hizo un carrerón Juanito Bojanich Que va a intentar Se le va a ir encima Pero Mayenza Pareciera tener Todo controlado Dobló exigido Ahora Se le viene encima En el final Atención Que se calentó la carrera Pero la va a ganar Le dijeron Mayenza No arruca Y va a ganar La victoria Se va a llevar el triunfo Va a ganar Mayenza Ganó Ganó Hernán Mayenza Volvió a la victoria Segundo Juanito Bojanich Que se pone al lado Se saludan los dos Después un gran trabajo Tercero Gonzalo Reilly Finalmente El piloto oriental Con lo que le quedó Del auto Número 35 Naranja Y cuarto Se la bancó bien El de Rertasca Que la había alargado Tercero Sin embargo Ahí llegó En la cuarta posición Y quinto Daniel Garagiola Otro que avanzó Un par de lugares Un lindo espectáculo De la Fiat Competiciones En el Autódromo De las Termas De Río Hondo Con esta Buena victoria De Juanito Bojanich Que se convierte En el séptimo ganador Diferente Sobre ocho carreras Recordando que ya ganaron Siacaluga Braga Rama Tito Besone Fabián Gruchio Ayer Cristian Romero Y ahora es el turno De Hernán Mayenza Vamos clasificando Ganó Mayenza En 22 minutos de carrera Segundo Bojanich Tercero Reilly Cuarto El de Rertasca Quinto Garagiola Sexto Cristian Romero Séptimo Daniel Cosenza Octavo Nacho Méndez Noveno Agustín Roberi Y décimo Gustavo Fernigrini Rivato García Braga Masia Siacaluga Y Rama Completaron los 16 De esta carrera Ya está el puntero La vuelta de honor Ya el señor Leonardo Regueira Fue raudamente Al podio Para charlar Con los protagonistas Y a ver Bueno Toquecito Con el señor Mariano Colombo Buen día Peto ¿Estás con el Fórmula 1? Hola amigos Acá estamos en la zona de boxes Dándonos el lujo De tener aquí A mis espaldas El Benetton De Jan Alesí Con el que corrió La temporada De 1996 De la Fórmula 1 El B196 Saluda Franco Farina Voy a meterme un poquito Franco Contame un poquito Las sensaciones previas Antes de salir a girar Acá en el Autódromo de Termas Con este auto Sensaciones No hay una La verdad estoy muy agradecido Con la gente Que está logrando todo esto Lo voy a disfrutar Así que bueno Espero que también Ustedes lo disfruten Tanto como yo Contame un poquito Ya estuviste girando Obviamente Pero hacerlo acá En tu ciudad Con gente Obviamente Es un lujo El que te estás dando Y el regalo Que nos estás haciendo A nosotros También de escuchar Este B10 Si, si Sin duda Es algo que lo voy a llevar Conmigo toda la vida Toda la vida Así que bueno A disfrutar Espero Espero que les guste Bueno disfrutalo entonces Y muchas gracias La palabra de Franco Farina Que en instantes Nada más va a estar girando Acá con este Benetton Que decíamos Fue el de Jan Alessi Un auto que se puede visitar Y ver En el extraordinario museo Que tiene El Autódromo de Termas Terriondo Señor Leonardo Regueira Cuénteme algo del podio Bueno acá Están llegando los autos Marcelo en este momento A sus posiciones Veo con esta panorámica Que ya hay equipos del TCR Que están practicando Este cambio de neumáticos Y también la práctica De cambio de pilotos Pero estoy con Sebastián Zelpa De la Fía de Competiciones Nos regalaron dos grandes espectáculos Les caen bien Estos circuitos internacionales A la Fía de Competiciones Y se ve que se entusiasmaron Un poco con esto Si Leo Bueno primero Qué lindo verte acá Haciendo notas nuevamente Ayer me contaron Que estuviste haciendo Un poquito de fuerza Para el empate Anoche Me llegó eso Por la cucaracha Pero bueno Empezaron ganando el clásico Y la figura viene siendo Merlos Empezamos ganando el clásico Bueno si Un espectáculo muy lindo Termas Siempre es lindo para nosotros Una experiencia Que los pilotos Siempre quieren correr Es espectacular Esta ciudad Este lugar Estamos muy contentos De venir acá Bueno y qué es lo que se viene Para la Fía de Competiciones Bueno confirmamos Esta semana A Fede Puntieri Y a toda la gente Del TCR sudamericano Que vamos a estar participando En Interlagos Brasil El 11 de junio Así que nada Felices Medio una jugada Importante En cuanto a puesta Para nosotros Por todo Por contexto Cuyuntura Etcétera Pero es una experiencia Que queremos dar A nuestros pilotos Que me parece Que va a estar espectacular Muchos se deben preguntar Cómo es la cuestión De la logística Para irse para allá Si bueno Esto es un tema Es un tema Que se maneja Con mucha anticipación Sobre todo Todo el tema Aduanero Pero nada Las experiencias Internacionales Siempre han sido buenas Estuvimos con los Final línea En aquel callejero De Punta del Este Después estuvimos En Codeua En Chile Con los puntos Pero bueno Interlagos Brasil Creo que es un salto A nivel deportivo Muy interesante Y me imagino Que con el plantel De pilotos que tienen Les entusiasma mucho Esto Seguramente Serán Con una buena Plantilla de pilotos Si Lo que estamos haciendo Ahora es confirmar Con anticipación Lo que serían Todos los pilotos Argentinos Que quieren participar Y ya venimos Con muchas confirmaciones Creo que no se quiere Perder nadie Y si llegara A quedar alguna posibilidad De algún auto disponible La idea es poder venderlo En Brasil Con pilotos brasileros Bueno que sea con éxito Se va Un gran momento De la categoría Bueno Leo Un gusto verte acá de vuelta Y un beso para Marce Una transmisión espectacular Bueno yo vine a buscar Mi trofé Mi souvenir Si ahora te lo damos De afuera Muchas gracias Chao Gracias